Hasta el 1 de septiembre se desarrolla en nuestra ciudad la Semana de la Cultura, ya en su edición número 11, que es organizada, como siempre, por el Instituto de Artes Folclóricas Vitilio Ábalos. Y ya estamos con su representante, Ariel Barreda, que nos está acompañando. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, preguntarte cuál es la impronta de esta edición número 11 de la Semana de la Cultura, porque ya es muy reconocida, tiene mucha trayectoria en nuestra ciudad, pero supongo que siempre se le quiere dar algún aspecto original, ¿no? Sí, siempre vamos agregando diferentes propuestas a esta semana. Este año, sobre todo, con el tema de los talleres que cada uno de los artistas ha ido desarrollando y va a seguir desarrollando hasta el día primero, porque también apuntamos a que la gente pueda formarse, que sea un espacio de formación también, y de pronto acercar a artistas que de otra manera no tendríamos la posibilidad tan fácil de acercarnos a ellos, con propuestas a muy bajo costo, en casi todos los talleres, y siempre mostrando esa diversidad cultural que tiene nuestro país y América, con figuras que de pronto no están en los circuitos comerciales, pero que sí vienen a mostrar algo muy importante y reconocido dentro del ambiente cultural y artístico de nuestro país. Con este objetivo nace la Semana de la Cultura, mostrar justamente la diversidad cultural y artística que contiene nuestro país, que un poco también tiene la influencia de todos los países vecinos de Latinoamérica. Así es, miramos todos como si un gran continente, este continente sudamericano, hemos tenido artistas de diferentes partes de América a lo largo de estos 11 años, y que nos continúan visitando como este año Héctor Sur, que es un artista textil que viene desde el Cusco, Perú, que tiene una muestra de arte increíble, y también Guitarpa, que va a ser un dúo de Venezuela, que nos va a estar visitando el próximo viernes, y que la verdad eso nos enriquece muchísimo, y nos acerca a distintos países, y podemos ver cómo a través de la música, del canto, de la danza, de las distintas manifestaciones artísticas, hay una columna vertebral que nos une, que puede ser como decía Tahuelpa Yupanqui, la cordillera de los Andes. Ajá, claro. Y cómo viene la concurrencia de gente a los distintos talleres, el público obviamente ya conoce este ciclo, lo elige y apuesta por él. Sí, la verdad que estamos felices porque la respuesta del público es increíble, la ciudad de Río Cuarto ya la ha tomado como propia a la Semana de la Cultura, y la gente va respondiendo muy bien a los talleres, eso habla también de una apertura que vamos viendo, vamos notando que no solamente participa la gente del Instituto Vitillo Ábalos, sino que también vemos a gente de otras academias, de otros del conservatorio, de otros lugares que se va animando, y se va sumando a participar de la semana. ¿Cuál es el apoyo que reciben por parte de los organismos estatales, también de otras academias como vos lo mencionabas, cómo es este entretejido que reúne artistas en esta semana? Bueno, la verdad que nos gustaría que nos apoyen un poco más los organismos estatales, pero bueno, tenemos el apoyo de las salas, y alguna ayuda en hotelería de parte del Estado, y un subsidio que nos ha dado la provincia, y bueno, nos ayuda por supuesto, porque en estas épocas tan difíciles poder sostener un evento tan importante, en donde en su 90% es con entrada gratuita, porque apuntamos también a eso, que el factor económico no sea un condicionante para que la gente pueda participar, que pueda disfrutar de nuestra cultura sin abonar una entrada. Solamente tenemos dos espectáculos con entrada, que son la apertura y el cierre en el teatro, son esos dos espacios en los que la gente abona una entrada. Imagino que en 11 años este evento ha atravesado muchos contextos, y justamente este año toca un momento difícil para todo el país, y obviamente que la cultura y el arte no están exentos. ¿Se hace difícil difundir la cultura, este tipo de esfuerzos para mantener consecutivos en los años que perduran el tiempo este tipo de eventos? Se hace muy difícil este año, la verdad que ha sido un año muy complicado desde lo económico, de sobremanera, pero también somos agradecidos los artistas porque han entendido y conocen el concepto de la Semana de la Cultura, ya es un evento que está consolidado, y a la hora de convocar a los artistas nos entienden, nos apoyan, nos acompañan, y bueno, se solidarizan de alguna manera y aceptan las propuestas nuestras, pero ha sido un año muy complicado para poder traerlos, nos agarró justo después de las elecciones, la subida del dólar, aumentaron los pasajes, aumentó la hotelería, aumentó la comida, y bueno, nos desequilibra un poco el presupuesto, pero así mismo le hacemos frente como institución comprometida con la cultura y con el arte, y bueno, y ahí estamos en el ruedo. ¿Y crees que en la ciudad se está apostando por la diversidad cultural justamente para mostrar diversos géneros, e incluso en distintas disciplinas, como es la danza, el teatro, la música? Sí, la ciudad de Río Cuarto tiene muy buenas ofertas culturales, creo que la gente tiene que descubrirlas más, pero hay muchas propuestas y muy buenas, de gente de Río Cuarto y de gente de afuera también que participan en distintos espacios culturales que tiene la ciudad. Esta semana empezó el 23 de agosto, se desarrolla hasta el 1 de septiembre, ¿qué podemos ver de acá en adelante? Bueno, esta noche van a poder ver, por ejemplo, al maestro Adolfo Espinazzi, uno de los grandes pianistas de la Argentina, discípulo de Adolfo Álvaro, los que ha acompañado a un montón de artistas y que viene a presentar su trabajo como solista, Charo Bogarin, integrante del dúo Tonolec, una gran investigadora, cantante, hoy estudiando un taller en el instituto sobre cantos guaraníes y cuom, la verdad que fue brillante el taller. Mañana vamos a tener la presencia del homenaje a Pablo del Cerro, donde vamos a ver un homenaje a la esposa de Don Atahualpa Yupanqui, porque también queremos reivindicar, por supuesto, la obra de estas mujeres, que en alguna época fueron como ocultas, tapadas, tenían que ponerse un nombre de hombre para poder firmar la obra. Y muchas de las canciones más importantes de Atahualpa Yupanqui fueron musicalizadas por ella. Los clásicos, Luna Tucumana, la música es de su esposa, Chacaré de las Piedras, el alazán, los temas más clásicos de Don Atahualpa, la música eran de su esposa. Entonces va a ser a través de la narración, de la música, del canto, la vamos a homenajear a ella. Paulina Torres, que viene desde Buenos Aires, con una exquisita voz, con muy buenos músicos. El día jueves vamos a tener a Patricio Sullivan, un gran charanguista, discípulo de Jaime Torres, uno de los exponentes jóvenes de este instrumento, que viene con su cuarteto, donde va a ser una música exquisita. También vamos a tener la presencia de la Bruja Salguero, el día jueves, revelación de Cosquín, con una trayectoria impecable. Y el día viernes vamos a tener a Guitarpa, este dúo que te comentaba de Venezuela, con arpas y guitarra, para hacer música de los llanos de Venezuela. Y Trina la Diuca, que es un cuarteto de Buenos Aires, de folclore muy, muy interesante para descubrir. Y el cierre va a ser en el teatro, el sábado 31, con la presencia de Melania Pérez, una de las cantoras emblemáticas de Salta, que está cumpliendo más de 50 años de trayectoria artística. Y la verdad que es un lujo para la ciudad de Río Cuarto, poder tener a Melania en el cierre de la semana. Qué importante me quedé pensando en lo que decías, de que el arte no solo sea recreativo, sino que además pueda ser un medio para transmitir mensajes, para militar en la cultura, en la sociedad, y participar de todas las discusiones políticas, económicas, artísticas que se den en nuestro seno. Sí, sí, el arte creo que es fundamental, y más en los tiempos que vivimos, creo que el arte nos sirve para, como vos decías, para pensar, para repensarnos, para descubrirnos, porque muchas veces, en nuestro caso, vivimos en un país enorme, y las realidades que existen en distintos puntos son totalmente diferentes. Y a través de la canción, a través del arte, podemos, de la música, de la danza, de las distintas expresiones, podemos reconocernos como argentinos todos, y hermanarnos, y unirnos un poco más. Estábamos hablando, fuera de cámara, Ariel, que el Instituto de Artes Folclóricas, que es muy reconocido, como el Instituto de Hermanos Ábalos, ahora específicamente, tiene el nombre de Vitillo Ábalos, ¿por qué es esto? Bueno, el maestro, el año pasado, quiso regalarnos su nombre, así que, un día, me avisó, me dice, Ariel, me voy a Río Cuarto, y se vino para acá, hicimos un trámite, ante Escribano Público, y él cedió su nombre, como un gesto, la verdad que, no pocos artistas, no muchos artistas, perdón, hacen esto, de dejar el nombre a una institución, legalmente, ¿no? Así que, bueno, quisimos hacer este homenaje en vida, porque me parece que así tiene que ser, y entonces el Instituto pasó a llamarse Vitillo Ábalos. Qué bueno, qué buena noticia. Y más allá de esta semana, de este evento en particular, ¿en qué vienen trabajando también? ¿Cómo anda este Instituto? Bueno, ahora justo este año, se cumplen los 80 años, de la primera actuación de los hermanos Ábalos, entonces estamos preparando para el mes de noviembre, un musical, un musical folclórico, creo que en la ciudad no se ha hecho nunca, el Instituto tiene una orquesta de música popular, tiene un coro, tiene distintos ensambles de instrumentos, y tiene un cuerpo de bailarines de todas las edades, entonces vamos a hacer, un musical con la obra de los hermanos Ábalos, a través de videos, de proyecciones, todo un espectáculo que va a durar una hora y media, con música en vivo, con la orquesta, con todo el staff del Instituto, como para poder mostrar algo diferente a la ciudad. ¿Cuándo va a ser esto? Esto va a ser el jueves 27 de noviembre, en el Teatro Municipal, así que está todo el Instituto abocado a esa tarea. Obviamente que invitamos a ese evento, pero también porque el público tiene que llegarse ahora, a la Semana de la Cultura. Y tiene que llegarse justo para descubrir a estos grandes y talentosos artistas, en estos tiempos, que nos hace también ir a relajarse un ratito, a la Casa de la Cultura, y abrir la cabeza a escuchar a grandes exponentes, que como te decía recién, quizás el nombre no diga nada, pero cuando vayan se van a sorprender. Anoche tuvo Lucas Monzón, por ejemplo, un acordeonista del Chaco, y la gente se fue maravillada, de su conjunto, de su profesionalismo, de la forma de tocar, y se disfruta mucho. Esas dos horas y media que la gente está en la Casa de la Cultura, las va a disfrutar mucho. Imagino que sí, realmente. Muchas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Y obviamente abrimos el espacio para cuando quieran difundir otro tipo de actividades, siempre apoyamos a este instituto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. De esta manera entonces pasaba Ariel Barreda, en representación del Instituto de Artes Folclóricas Vitillo Ábalos, que nos invita hasta el 1 de septiembre a participar de esta edición número 11 de la Semana de la Cultura, tan reconocida y aceptada por todos los riocuartenses. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Suscríbete!